Recorriendo lo que es el barrio del pueblito, todo lo que comprende entre la calle Arnoldi y Sobremonte, visitando a los vecinos, charlando un poco de todo, de las necesidades, de algunas cuestiones que quedan pendientes y bueno, todos los días nos encontramos con un montón de problemas de trabajo, de falta de alimentos, de falta de alguna manera de conexión del Estado Nacional y Provincial con servicios básicos que no están cumplidos, y bueno, desde el municipio y con los vecinos que con la mayoría nos conocemos, coordinando esos trabajos y tratando de ayudar en lo que uno pueda. Me siento contento de haber podido venir a este lugar, San Fernando, un lugar muy lindo, muy hermoso, muy tranquilo, de gente muy buena, muy noble, entonces te ayudan, te apoyan, son amigos, y entonces nosotros nos sentimos muy agradecidos y contentos con haber venido a esta tierra tan linda. San Fernando, la verdad que mejoró un montón, lleno de plazas, estoy contenta por los chicos, es algo muy lindo. Mejoró mucho, están haciendo varias obras, estamos viendo, especialmente los túneles y todo eso, está bastante muy bien encaminado. Está bueno, además, todo lo que se hizo últimamente es muy bueno, desde las veredas, los centros comerciales, cómo se han refaccionado, todo ese tipo de cosas, y la seguridad y la iluminación, fundamental, fundamental, porque acá de eso era, pero con todo lo que se hizo en estos cuatro años, es muy bueno.